En esta semana vamos a aprender cómo son los virus influenza, cuál es su estructura y su ciclo de replicación. El genoma de estos virus es un genoma inestable, lo cual provoca cambios desde el punto de vista antigénico y la consecuencia es que algunas veces los anticuerpos no son totalmente eficaces frente a infecciones por virus sucesivos o por virus distintos que pueden circular en momentos diferentes. Los virus influenza pertenecen a la familia Ortomixoviridae, son virus ARN de cadena sencilla, polaridad negativa y genoma dividido en siete o ocho fragmentos. La partícula completa mide entre 80 y 120 nanómetros, es pleomórfica, redondeada o de forma afilamentosa y posee envuelta lipídica. En la superficie del virus se sitúan dos proteínas relevantes, la neuraminidasa y la hemaglutinina, que conforman los peplómeros, que son partículas de tamaño entre 4 y 14 nanómetros distribuidas uniformemente por toda la superficie del virus. Existen tres tipos de Ortomixovirus, A, B y C. Los virus patógenos son virus A. Los 8 fragmentos de ARN codifican para unas 12 a 17 proteínas dependiendo del virus. Los fragmentos 1, 2 y 3 codifican para el complejo de la polimerasa que transcribe un ARN mensajero a partir de cada fragmento del genoma del virus. Los fragmentos 4 y 6 codifican para la hemaglutinina y la neuraminidasa, respectivamente, encargadas de la unión al receptor celular, degradación y penetración en la célula hospedadora. Los demás fragmentos codifican para el núcleo proteína y la proteína matriz, que envuelven el material genético del virus, y las proteínas no estructurales, quienes intervienen en la modulación de la replicación y el bloqueo de la respuesta celular a la infección. La nucleoproteína, NP, la proteína matriz, M, la hemaglutinina, HA, la neuraminidasa, NA y las no estructurales son proteínas antigénicas, es decir, van a estar relacionadas con la respuesta inmune en el hospedador. El ciclo de replicación de estos virus se inicia con el contacto entre la hemaglutinina del virus y los receptores de ácido siálico en la superficie de la célula hospedadora. Tras ello, el virus penetra por endocitosis, en el citoplasma se forma un endosoma o vesícula que rodea al virus y que al acidificarse permite la liberación del ARN del virus al citoplasma. El ARN vírico penetra en el núcleo a través de poros en la membrana celular para iniciar la replicación y la transcripción. El complejo de la polimerasa transcribe cada fragmento copiándolo cientos de veces generando ARN mensajeros. Los ARN mensajeros salen del núcleo para iniciar la traducción y las distintas proteínas producidas pasan a través del complejo ribosómico, retículo endoplasmico, aparato de Golgi, para madurar y situarse en la cara interna de la membrana celular. Algunas proteínas entran de nuevo al núcleo para asociarse al ARN. Al mismo tiempo, se transcriben otras moléculas de ARN de polaridad positiva que sirven de molde para generar muchas moléculas de ARN de polaridad negativa. Por último, los complejos de la ribonucleoproteína salen del núcleo y se inicia el ensamblaje de las partículas para liberar una nueva progenie de virus por gemación. Durante todo este complejo proceso de la replicación vírica pueden producirse variaciones menores, que son pequeñas mutaciones puntuales en secuencias de aminoácidos, tales como sustituciones, inserciones o recombinaciones, y que se denominan deriva antigénica o antigenic drive. Es lo que produce que estos virus sean ligeramente diferentes de temporada en temporada. También pueden originarse cambios antigénicos o antigenic shift más importantes. Son variaciones mayores que implican intercambio genético entre virus de diferentes especies y que darían origen a nuevos virus o variantes que producirían un gran impacto inmunológico sobre las poblaciones y potencialmente podrían ser origen de pandemias. Esto es lo que veremos a continuación. Cuando dos virus diferentes infectan una misma célula, durante el proceso de replicación en el núcleo se va a producir una mezcla o recombinación de fragmentos de ARN procedentes de ambos virus. También los ARN mensajeros que salen del núcleo para generar proteínas en el complejo endosomal codificarán proteínas de diferentes orígenes que, asimismo, pueden unirse al nuevo ARN genómico. El nuevo virus se ensamblaría reuniendo proteínas y ARN de distintos orígenes para dar lugar a una progenie de nuevos virus o variantes. Seguramente ahora comprenderéis cómo aparecen las epidemias de gripe, las que vemos todos los años, y las pandemias que vemos en raras ocasiones y que implican la mezcla de diferentes fragmentos procedentes de diferentes virus. Gracias. 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 Gracias.